¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo y satisfacción como siempre. Hoy hablaremos sobre por qué los perros tosen, los tipos, causas, síntomas y prevención. Empecemos. Las razones por las que los perros tosen se puede clasificar en tres patrones o categorías, razones fisiológicas, accidentes y enfermedad. Los humanos a veces nos enfermamos de la tráquea y tosemos cuando nos resfriamos, al igual que los perros. Es importante observar de cerca a tu perro y averiguar la causa de esa tos. 1. La tos causada por una razón fisiológica. A esto se le llama, digamos, que es una tos transitoria. Si tu perro tiene tos seca, es probable que sea transitoria. La tos transitoria es causada por el aire frío, la presión en la garganta por tirar de la correa, el aire seco y también la excitación. Es transitorio, por lo que si no sucede continuamente, puedes esperar y ver, a ver qué pasa. Como precaución perro, no tires demasiado de su correa. Ten cuidado con la sequedad de la habitación, que debe estar a una humedad del 60%. Sal a caminar después de que la temperatura se eleve un poco cuando hace frío y evita un entorno en el que sea fácil que se emocione tu perro. Por ejemplo, sal a caminar cuando haya pocos perros, porque con ellos se excita, ¿verdad? 2. Tos causada por accidente. Ingestión accidental de cuerpo extraño. Es decir, un cuerpo extraño en el esófago de tu perro. Si un perro ingiere accidentalmente un objeto extraño, puede toser o casi vomitar. Es común en cachorros y perros adultos. En la mayoría de los casos, se requerirá una intervención quirúrgica, ya que se tendrá que eliminar lo que está obstruido. La obstrucción de las vías respiratorias puede provocar dificultad respiratoria, y en el peor de los casos, la muerte. Así es. Las medidas preventivas incluyen vigilar a tu perro mientras juega y mantener las cosas que el perro no debe tragar en un lugar en el que no lo puede alcanzar, para que no se coman esos juguetes. 3. Tos causada por enfermedad. En trías tenemos las siguientes. La tos de las perreras. Esta tos es una enfermedad infecciosa causada por virus, bacterias y microplasmas. Provoca tos, fiebre, ruidos en los pulmones que son anormales, secreción nasal, reumatismo, respiración dolorosa, disnea y el perro pierde el apetito. El tratamiento consiste en antibióticos, antiinflamatorios, inhaladores, nebulizadores para perros, broncodilatadores y antitusivos o fármaco empleado para tratar la tos seca irritativa. Las infecciones bacterianas no se pueden prevenir, pero si son virales, una vacuna combinada puede prevenir las infecciones. La prevención de virus con vacunación mixta también ayudará a evitar peligrosas infecciones mixtas con bacterias. Neumonía por respiración. La neumonía por aspiración puede darse si la comida ingresa a la tráquea debido a una mala deglución o una alimentación y bebida extrema. La neumonía por aspiración puede provocar tos y dificultad para respirar. Evita que los perros coman de forma rápida. Por ejemplo, usa vajía para que no coma rápido. No agregues demasiada agua a su plato, etc. Ayuda a prevenirlo. 4. Principales enfermedades que provocan tos en perros adultos. El colapso tráqueal. Es una enfermedad en la que la tráquea se deforma y el aire no fluye normalmente en el cuerpo. Los perros presentan síntomas como tos y dolor. La deformidad tráqueal es causada por tirar del collar, la obesidad y factores genéticos. El tratamiento del colapso tráqueal es medicación oral si el síntoma es leve y tratamiento quirúrgico si el síntoma es severo. También se dice que el 40% de los perros con colapso tráqueal también desarrollan enfermedad periodontal y el cuidado bucal regular es importante para la prevención. Además, el uso de arnés tipo ropa en lugar de un collar ayudará a prevenir la deformidad tráqueal de tu perro. 5. Principales enfermedades que provocan tos en perros viejos. La cardiopatía. La progresión de la regurgitación mitral, que así se llama, en la enfermedad cardíaca del perro provoca tos. La tos causada por la regurgitación mitral también se observa en perros adultos, pero es más probable en la edad avanzada. La causa de la regurgitación mitral no se conoce claramente. Se cree que es causada por volverse quebradizo esa parte. Otra causa es que las cuerdas tendinosas unidas a la válvula mitral se estiran y la válvula mitral no se cierra correctamente. El tratamiento de la regurgitación mitral generalmente consiste en aliviar los síntomas con medicación oral. La cirugía se puede realizar en casos graves. Sin embargo, ten en cuenta que los hospitales donde se puede realizar procedimientos quirúrgicos son limitados. Desafortunadamente, no existe una medida preventiva porque la causa no está clara. Colapso tracheal también les da a los perros viejitos. La tos por colapso tracheal, que es común en perros adultos, como ya lo dijimos, en perros adultos pequeños, también ocurre en perros mayores pequeños. Neumonía por respiración también les sucede a los perros de edad avanzada. La neumonía por respiración, que es común en los cachorros, también tiende a ocurrir en la vejez cuando se debilita la capacidad de deglución. Bien, ya estás informado por qué a tu perro de datos o por qué tose. Siempre es un placer estar con ustedes. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Que estés bien, cuida a tu perro y hasta el próximo video.